Aquí TV presenta un boletín informativo. Gracias por mantenerse con nosotros. Una paguada ubicada en los niveles medios y altos de la atmósfera que cubre el territorio nacional continuarán hoy provocando fuertes aguaceros y tormentas eléctricas en las regiones noroeste, sureste y la cordillera central y también la zona fronteriza. Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV, Canal 16.